De manera sorprendente, tres jóvenes resultaron prácticamente ilesos luego de que su auto se estrelló contra un poste de alumbrado público y posteriormente terminó volcado sobre un camillón en la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia. Los hechos se registraron justo frente a la estación de combustible Servicio Santa Eugenia, estaba ubicada al exterior del fraccionamiento Villas de la Loma. De acuerdo con la información obtenida en la labor periodística, los ocupantes del mencionado automotor se identificaron como Santiago, Alejandro, Javier y Edgar. De 18, 21 y 27 años de edad. Trascendió que las comentadas personas solo padecieron golpes leves, asimismo unos paramédicos las atendieron en el sitio de la eventualidad y no se requirió que hubiera algún traslado hospitalario. Se apreció que el auto siniestrado es un formustrán de color blanco con matrícula de circulación PGB 86-8-U, el cual acabó destrozado de la parte frontal. Patrulleros municipales abanderaron el accidente y luego la instancia competente hizo el correspondiente peritaje. Por último, una grúa retiró el carro dañado y lo llevó a un corralón. Informo para Red 113, Javier Magaña.